En el marco del programa del voluntariado universitario, se llevó adelante la iniciativa titulada Agua, Vida Saludable. Bajo este lema, docentes y estudiantes de la UNCE trabajaron en conjunto para aportar soluciones que sirvan a las familias rurales ante la escasez de agua potable. La universidad nos da la oportunidad de que los alumnos puedan vincularse a través de sus salidas al territorio y poder conocer la realidad. Desde ahí surgió la idea de tratar uno de los temas principales en San Diego del Estero, que es el tema del agua. Hicimos la propuesta de que los estudiantes conozcan esa realidad y vean cómo se vive y tener propuestas de trabajo para esas comunidades. A través de esa salida al campo, ellos se han vinculado con las familias y estas familias les han contado la realidad de cómo viven con el agua. Este es un proyecto que se ha presentado en el marco de los proyectos de voluntariado de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y se presenta por la Facultad de Agronomía. Es un proyecto que se llama Agua, Vida Saludable y lo que buscaba era mostrarles a los estudiantes la situación de algunos provincianos nuestros que tienen problemas en la obtención de agua. También han intervenido estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Médicas, junto con la intervención de profesionales de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Entonces se forma un grupo interdisciplinario en donde se ha abordado la temática del agua y las posibles soluciones con distintas miradas, desde la ingeniería en alimentos, desde la biotecnología, desde la medicina, desde la ingeniería civil y desde ese lugar se ha buscado dar respuesta. Increíblemente todavía tenemos localidades que son muy cercanas a la capital que todavía carecen de agua potable, entonces se manejan con otro tipo de sistemas de agua que son sistemas de agua estancada y esto acarrea ciertas enfermedades que ponen en peligro la salud de estas comunidades. En cuanto a la concientización de las enfermedades que acarrea el consumo de agua no potable, tanto para el consumo humano, el consumo de animales y para el uso de higiene o de cocción de alimentos. Enseñarle a la gente algunas formas caseras de potabilización de agua que estén a su acceso, que sean fáciles de usar y evitar así las enfermedades que esta situación acarrea. Aquí lo que hemos realizado es tomar muestras de agua para medir la calidad del agua que ellos tienen en sus cisternas y realizar dos sistemas, aprendan cómo se realizan dos sistemas, un sistema de filtro de agua, que se llama filtro de primeras aguas para filtrar el agua de lo que viene de la lluvia y el segundo es una bomba de émbolo, de tal manera que los residentes de la zona puedan extraer el agua de las cisternas en forma sencilla. Hemos realizado un material didáctico acerca de cómo se hace el paso a paso, riesgos de salud asociados al agua contaminada, cómo lavarse correctamente las manos por procesos de purificación de agua y dentro de todo ha sido una muy linda experiencia. Mediante un acto realizado en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Catamarca, se brindó la bienvenida a los nuevos integrantes 2020-2021 del CONICET NOA-SUR, conformado por investigadores de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. La modalidad del acto fue presencial para los investigadores catamarqueños y virtual para el resto de los integrantes. Durante su desarrollo, los ingresantes a becas doctorales y a carreras de investigador expresaron sus palabras y se proyectaron videos institucionales que retratan los esfuerzos realizados por las y los científicos para mitigar y combatir el COVID-19.